Hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión estoy en Eurotrop Simulator 2 y en este vídeo vamos a hacer una rutita por el mapa MTS es el mapa de México aquí en el euro y miren amigos traemos un autobús clásico de clásicos traemos el sultana panorámico que chulada de mod trae animaciones tanto en puerta como maletero y ventana y saben una cosa este mod es totalmente gratuito y lo mejor es compatible tanto para el euro como para el American Drop Simulator si te interesa saber cómo descargarlo y cómo instalarlo por favor ponte cómodo acompáñame en esta nueva aventura porque arrancamos muy bien amigos vamos arrancando este vídeo miren vamos a encender este autobús vieron cómo sale el gps cómo se baja este parasol aquí muy bien amigos miren vamos a ver las animaciones vamos a cerrar ya el changarro ya los que se subieron se subieron miren primero se bajan los maleteros y después la puerta vamos a cerrar también amigos las ventanas porque llevamos clima vamos a la vista interior y miren amigos también trae animaciones en la palanca ya ven que estas puertas son manuales así que miren vamos a abrir nuevamente y vean la animación en la palanca vamos a cerrar todo porque vamos a llevar el clima ya todos están adentro también vamos muy navideños miren llevamos ahí el pinito y de igual forma nos acompaña la única doña pelos trae a su hija amigos aquí la llevamos nos van a acompañar en esta ruta lo malo es que no llevan cubrebocas tache por ellas pero en fin amigos vámonos porque aquí espantan vámonos yendo porque se nos hace tarde muy bien vamos a llevar esta vista para que vean esta chulada de autobús ya saben amigos que al finalizar esta ruta vamos a hacer un tutorial de cómo descargar e instalar estos mods para que no se lo pierdan para que no tengan ningún problema en instalarlo así que por favor muy atentos perfecto ahí está bien vamos hacia enfrente porque ya vamos a salir de la terminal hay muchos pasajeros por aquí esperando a los autobuses vamos a ver vamos a ver por aquí excelente ya se alzó la pluma y vámonos vámonos aguas aguas con el lag por cierto amigos creo que no les enseñe la ruta vamos a ir de zacatecas a fresnillo ok vamos a llevar esta vista en lo que salimos de la ciudad porque veo que está dando algo de lag llevamos espacio esperemos no chocar este autobús amigos lo acabamos de restaurar como para chocarlo así que vamos a tratarlo con mucho cuidado estamos libres vamos a incorporarnos vamos a ver creo que ya podemos vamos a llevar ya la vista en el interior de la cabina esperemos que no me dé lag quitamos nos quedamos nada más con un gps y bueno ya vamos acelerando vamos muy despacio perfecto perfecto vamos a tomar esto aquí así muy bien metiendo la velocidad amigos para que no lleguemos tarde estos pasajeros necesitan llegar a tiempo claro con mucho cuidado como les comento no quiero chocar este autobús lo acabamos de restaurar como para chocarlo en la primera ruta en el canal como que no pero vamos a aprovechar que llevamos límite de velocidad de 70 ya por ahí lo estamos rebasando vamos a tener mucho cuidado vamos a bajar tantito la velocidad nada más a ver ahí está bien ahí lo llevamos vamos a mantener la velocidad por cierto amigos todavía me queda traerles algunos mod que he comprado pero la verdad no había tenido tiempo de grabarles videos inclusive tengo que traerles también las skins de galerías ya tenía rato que no traía este mapa se los recomiendo es muy bueno amigos si tienes el euro y quieres jugar en mapa de méxico este mapa es tu opción es de paga de hecho bueno ya he traído videos con este mapa en la descripción voy a dejar lo que es la página de donde pueden comprar este mod igual forma la página de facebook para que si tienen alguna duda se comuniquen ahí con los creadores de este mapa y bueno resuelvan sus dudas mucho cuidado no nos vayamos a salir por aquí de la carretera por favor amigos también me dejen en los comentarios qué tal les pareció este autobús yo no me canso decirles que me encantó me encantó de hecho amigos les quiero traer también aquí en el euro el mapa de norte de brasil y también ahí hay un autobús clásico brasileño muy bueno y de igual forma tiene animaciones tanto en puertas maletero ventanas y es gratuito se los voy a traer amigos para que ustedes lo vean es una chulada de este autobús la verdad es que otro de los autobuses gratis y que vale la pena yo siento amigos que aquí para el euro hay más autobuses gratis en el american trop simulator si que te encuentras uno que otro autobús gratis allá las 500 sale uno pero aquí en el euro si que hay más autobuses gratis vamos a tomar esta desviación bueno de hecho tenemos que ir aquí no aquí nos toca ir nosotros vamos en nuestro carril vamos en el carril de baja por el momento no llevamos prisa si alguien nos quiere rebasar que tome el carril de alta y adelante vamos a ver amigos aquí el interior rápidamente miren lo traigo en interior negro pero trae otros interiores café beige muy buenos me gusta mucho este interior negro al finalizar la ruta también vamos a ver que skin trae porque trae skin pero brasileñas amigos trae skin brasileñas creo que también trae su template por si le quieren hacer algunas skin mexicanas no sé estaría genial cuidadito cuidadito por aquí muy bien seguimos derecho por venir chismeando amigos casi casi metemos la de caminar pero todo bien todo bien hay que tener mucho cuidado con esta joyita cuidado cuidado porque si quiere incorporar aquel amigo vamos a tomar el carril de alta bueno demasiado tarde ya este ya se incorporó inclusive ya hasta va a llegar a su destino y yo todavía ahí cambiando la velocidad pero si voy con mucho mucho cuidado vamos a meterle amigos vamos a meterle quitamos la direccional al final de cuentas nos incorporamos al otro carril y nada por decirlo vamos a bajar la velocidad porque creí que era la policía creí que era la policía y dije ya me van a multar afortunadamente no perfecto ya nos quedan amigos nada más una horita de recorrido es una rutita algo corta pero con la intención de mostrarles esta belleza sé que de hecho tengo una ruta pendiente por acá amigos un suscriptor me dijo que hiciera una ruta de Puebla a Oaxaca la vamos a traer pero cuando traiga la skin de galería de Oaxaca aparte renovaron por ahí algunas partes de Oaxaca en las actualizaciones de este mapa así que vamos a aprovechar esa rutita para pues de una vez traemos la ruta y traemos la skin de galería de Oaxaca vamos a bajar tanto la velocidad porque veo que están están frenando estos amigos que van adelante no los quiero rebasar porque al final de cuentas estoy muy pegado al límite de velocidad y creo que no me va a dar chance de rebasarlos voy a hacer un rebase sumamente despacio no amigos al final de cuentas miren vamos a salir aquí en esta que viene salimos vamos a colocar una vez bueno no en esta no es esa es la que sigue si no aquí no es vamos a carril de baja cuidadito porque vamos a pasar la caseta de peaje vamos frenando más adelantito a ver si por ahí me permite pagar ahí está ya nos permitió pagar y vámonos pero saben que amigos creo que no es más adelante nosotros vamos más adelantito incorporamos pero vamos a tener que tomar nuevamente esta salida hacia fresnillo hacia fresnillo nosotros vamos hacia fresnillo así que tomamos esta quitamos ya la direccional esta algo angosta esta carretera pero de modo aquí vamos rumbo a fresnillo a dejar a estos pasajeros son afortunados porque están estrenando este autobús después de haberlo restaurado así que están de suerte estos cuates que vamos a llevar hoy en nuestra rutita por el mapa por el mapa MTS y con el sultana panorámico cuidadito por aquí estamos libres bueno viene gente pero viene en el otro carril así que nosotros nos metemos sin ningún problema sin ningún detalle bien vamos a bajar la velocidad amigos ya cayó el límite de velocidad a 60 y nosotros estábamos por los 80 kilómetros pero bueno vamos entrando también a lo que es fresnillo así que por eso está cayendo por ahí el límite de velocidad vamos a colocar las direccionales porque vamos a tomar esta salida cuidadito con el lag ese es gratis no se cobra amigos es que la verdad no había venido por acá entonces pues está cargando apenas esto bueno vamos a llevar esta vista de igual forma para que vean como es acá fresnillo los detalles que tiene este mapa me gusta porque por ejemplo ahorita pasamos lo que es esa taquería y de repente te encuentras ciertos detallitos que le van agregando realismo al mapa y eso va muy bien la verdad no lo he encontrado en ningún otro mapa por eso también me gusta mucho este mapa amigos aunque a veces no traigo rutitas pero si lo utilizo lo utilizo mucho espero que pronto también lo actualicen tenga más lugares bueno ya no vamos a pasar ya no vamos a pasar así que nos esperamos mejor no me vayan a multar ya casi casi llegando así que mejor nos esperamos vamos a ver vamos a ver acá como anda el Sultana vamos vamos miren miren la antena ahí con bolitas de tenis por cierto el motor miren viene pintado de color verde hombre esta muy bueno amigos esta muy bueno vamos a esperar nada más a que cambie el semáforo y ya está cambiando vámonos vámonos amigos nada más porque era la guardia nacional por eso le di chance si no nada más no vamos a cambiarnos de carril seguimos cambiándonos de carril porque por acá está la terminal de autobuses ahí está la terminal y estamos libres así que pues nada vamos a aprovechar se tienen que esperar se tienen que esperar no le va a quedar de otra que esperarse vamos a encender amigos la luz interior a ver creo que ah bueno no trae luz interior bien miren ahí tenemos el andén donde tenemos que estacionarnos bien ahí vamos ahí está ahora vamos a quitar la velocidad colocamos freno de mano amigos y vamos a colocar bueno vamos a empezar a abrir quedamos algo algo chuecos vamos a acomodarnos pero quitamos el freno de mano primero claro muy bien ahí estamos ahora sí vamos a abrir amigos la puerta y el maletero para que la gente vaya bajando muy bien oprimimos la tecla T y excelente amigos excelente trabajo muy bien muy buena ruta algo corta pero pues bueno probamos esta belleza de autobús ahora amigos vamos a pasar al tutorial para que ustedes vean cómo descargar e instalar este mod así que pues vamos para allá para descargar este autobús amigos vamos a ir a este canal específicamente en este vídeo ya saben que en la descripción van a tener el link para que ustedes entren estando aquí amigos antes de empezar a descargar el mod vamos a apoyar al creador de este sultana porque la verdad es que se lo merece vale mucho la pena el mod y es gratuito así que dejamos nuestro respectivo like nos suscribimos y vamos a pasar a la descripción aquí amigos vamos a encontrar el link damos clic nos va a mandar amigos a mediafire aquí para descargar este mod vamos a dar clic en el botoncito azul y como ven inicia la descarga descargado el mod amigos vamos a tener este archivo el archivo viene comprimido lo seleccionamos clic derecho extraer aquí vamos a esperar que termine una vez que termine el proceso vamos a tener estos dos archivos en terminación sss estos son los que vamos a ocupar los seleccionamos los copiamos y lo vamos a pegar en la carpeta mod ya sea del euro o del american como ustedes deseen en mi caso lo vamos a hacer en ambos así que vamos a documentos american drop simulator carpeta mod y aquí amigos vamos a pegar me pide reemplazar porque ya los tengo me voy a regresar y vamos a ir a la carpeta del euro vamos a la carpeta mod y aquí vamos a pegar también me va a pedir reemplazar porque ya los tengo ahora amigos vamos a probar este mod en el euro así que vamos al juego estando en el lanzador del juego amigos vamos a elegir el perfil en el cual ustedes quieran instalar este mod pueden elegir cualquiera por eso no hay ningún problema incluso amigos no es necesario jugar con el mapa mts para que puedas instalar este autobús lo puedes utilizar con cualquier mapa ya sea para el american drop simulator como para el euro una vez que elijas el perfil nos vamos al gestor de mods estando aquí amigos vamos a activar los mods que acabamos de descargar e instalar son estos dos uno dice sultana panorámico y arriba dice camiones y el otro dice skin edit sultana y arriba dice pinturas el orden es el siguiente primero activamos el que dice camiones y posteriormente el que dice pinturas lo pueden colocar aquí arriba incluso abajo o en medio como ustedes quieran pero siempre tienen que respetar camiones y arriba skin miren vamos a colocarlo por ejemplo si lo quieren colocar aquí sin problemas el detalle es respetar camiones y arriba skin una vez que ustedes tengan el orden yo lo voy a colocar arriba del todo vamos a dejarlo como estaba confirmamos los cambios y continuamos la partida ya nos cargó el perfil amigos para comprar este autobús vamos a ir a comprar camiones posteriormente nos vamos a marcas con modificaciones y aquí lo tenemos en cualquier concesionario Scania vamos a ir a ajustar y aquí ustedes pueden editarlo o cambiarle las cosas que les permita lo que le quiero comentar es lo siguiente si vamos a cabina aquí vamos a tener las skin que trae este autobús por default o bueno las que dejó el creador de este mod tenemos estas miren y yo estaba utilizando esta aquí nosotros podemos cambiarle color a nuestro gusto lo demás ya ustedes lo ven amigos la verdad es que está muy bueno tiene algunas cosillas trae pasajeros clima trae alguna antena por acá atrás miren tenemos esta opción y esta la verdad es que el autobús está muy bueno se los recomiendo jala bien tanto en el american trop simulator como en el euro yo lo probé en ambos y en ambos no me da ningún problema una vez que ustedes lo tengan confirman los cambios y le damos comprar lo vamos a mandar a cualquier garage en donde ustedes tengan espacio muy bien para manejar este autobús vamos a ir a gestor de camiones seleccionamos el autobús que acabamos de comprar y le damos conducir le decimos que sí y como ven amigos aquí tenemos ya nuestro sultana panorámico que chula de autobús y bueno amigos para activar las animaciones de las puertas y las ventanas tenemos que tener encendido el autobús y tenemos que pulsar las teclas que ustedes designaron para abrir y cerrar tanto la ventanilla izquierda como la ventanilla derecha vamos a pulsar la tecla para abrir la ventanilla derecha miren con esta se abre la puerta y los maleteros ahora vamos a activar la tecla que designamos para abrir la ventanilla izquierda miren ahí se está abriendo ya las ventanas del autobús para cerrar todo amigos vamos a pulsar la tecla para cerrar la ventanilla derecha se cierra el maletero y posteriormente la puerta y finalmente para cerrar la ventanilla vamos a activar la tecla que ustedes designaron para cerrar la ventanilla izquierda como ven ahí se cierra las ventanas ahora amigos como designar esas teclas es muy sencillo nos vamos a ir a opciones posteriormente teclas y botones vamos a bajar amigos vamos a ver a este apartado aquí tenemos bajar la ventanilla derecha subir la ventanilla derecha bajar la ventanilla izquierda y subir la ventanilla izquierda aquí ustedes tienen que asignar los botones que ustedes quieran los que ustedes deseen preferentemente uno que no tengan ya asignados en mi caso amigos yo tengo los números si ustedes quieren asignar una tecla para que haga esta función simplemente tienen que dar clic aquí y pulsan la tecla que quieren ustedes que haga esta función yo quiero que la tecla 3 haga esta función pulso la tecla 3 para subir la ventanilla derecha doy clic y pulso la tecla que yo quiero que haga esta función así que pulso el número 6 y esto lo van a hacer para la ventanilla izquierda tanto subir y bajar una vez que ustedes tengan esto cerramos vamos a inicio y ya pueden activar ustedes las animaciones recuerden amigos las animaciones están disponibles si más no recuerdo a partir de la versión 1.37 si tú tienes una versión inferior no vas a tener estas opciones en el menú de teclas y botones así que lo siento solo a partir de la 1.37 si más no recuerdo hasta la versión actual y sin más amigos yo me despido espero que este vídeo fuera de su agrado un saludo un fuerte abrazo a la distancia y como siempre nos vemos en un próximo vídeo adiós